Música Ese me quite Ese orgullo mujer que ríe ¿De qué te sirve? Vivir entre las flores de hoy te digo Que ya tengo nuevos amores Y no me unido a sol Vivir entre los osos como tuyo Vivir entre los osos como tuyo Música Contigo con otra y otra Yo te pido Mi amor, mi calidad Tirada, tirada, tirada Y nada lo que quise Para más que me quieras Déjame mi dran, déjame mi bosita Me voy a estar contigo Y cuatro meses Me voy a estar contigo De nosotros tu amor Contigo con otra y otra Y yo no te pido Mi amor Mi caridad Un aplauso fuerte que estoy ¿Qué parece?